sean todo más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal más informado de toda américa latina y el mundo los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificación para que youtube les informe cuando suba un nuevo vídeo bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que el trapero urbano anuel doble a mi gente publica estos tatuajes que se ha hecho en honor a taparse el tatuaje de karol g y el de ya y la más viral mi gente ustedes saben que anuel doble hace tatuó el nombre de ambas uno en el cuello y otro en su mano derecha realmente fue algo bastante triste ver que realmente esto se ha acabado por parte de anuel doble a mi gente realmente es algo bastante pero bastante triste realmente porque yo mismo pensaba de que anuel doble a podía volver con yalina más viral pero nada de esto fue así mi gente todo está al contrario aquí yo le dejaré todos esos tatuajes que se hizo anuel doble a mi gente al cubrirse esos otros tatuajes del pasado donde dice a georgina y la otra carolina mi gente realmente fue algo bastante triste pero las cosas de la vida siempre son así pero eso no es todo que si mucho menos preámbulos te mostraré este vídeo invitándote que te suscribas y actives en la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y que no se te olvide dejar tu gran opinión que piensas de este acto de anuel doble a al borrarse estos tatuajes ahora veamos esto